¿Es un proyecto de vida casarte o convertirte en mamá o no? Me imagino que son cosas que pasan cuando uno se siente bien y listo, ¿no? Uy, 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 señores, es que los rumores sobre el embarazo de Kazoo ya circulaban desde su aparición en la entrega de Premios Lo Nuestro. Pues el cantante mexicano tuvo ciertas atenciones especiales, como el contacto constante con el vientre de su pareja. Y recordamos a Kazoo sin tomar alcohol y tocándose la pancita. El día llegó y este sábado Kazoo confirmó que se convertirá en madre. Sin embargo, en marzo pasado, en varias ocasiones la rapera negó que estuviera esperando un bebé de Cristian Nodal. ¿Es un proyecto de vida casarte o convertirte en mamá o no? Me imagino que son cosas que pasan cuando uno se siente bien y listo, ¿no? Tras tantas especulaciones, la intérprete de Nena Trampa fue acurralada por la prensa en el mes de marzo para apagar los rumores del embarazo o confirmar en dado caso la llegada de un bebé. Sin embargo, en esa entrevista rápida, la argentina negó estar esperando un bebé. Aquí en México y en muchos lados se dijo eso. Pero creo que no es la primera vez, ¿no? No, y por eso... Ya tengo como trillizos. Ya tengo como cuatro hijos, debería tener. ¿Te molesta que digas esas cosas? No, no me molesta. Pero lo dijeron muchas veces. ¿Y no estás embarazada? No, yo y pregunto. ¿Pero te estás buscando tener bebé pronto? ¿Por qué? Pues porque tengo cara de ser una... ¿Tengo cara de madre? Mientras la rapera intentaba huir del lugar, un periodista le hizo hincapié en las especulaciones sobre un posible embarazo. Gracias. Me veo embarazada. Quería saber, quería verte en tu pancita. Por lo que caso bromeó preguntando si se ve más gorda y que subió unos kilitos. A todas estas, los internautas le reclaman por qué negara a su bebé en repetidas ocasiones, aunque se especula que era por el tiempo prudente que deben esperar en caso de alguna pérdida. Fue igual en el caso de Maite Perroni. El rumor crece y crece, ¿no? ¿Se le falta eso? Sí, pero yo creo que eso es lo bonito de la vida, dejarnos sorprender y vivirla en su momento presente y así conforme van pasando las... Toda una ninja evadiendo preguntas. ¿El tipo de gira sería también a lo mejor con una pausa a ese bebé que todos estamos esperando, Maite? Pues en la vida no hay que dar nada por eso, todo puede suceder y ya vamos a ver cómo nos sorprende este bebé. Y cómo tapaba su barriguita durante las fotos de la boda. Y bueno, señores, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que sea por el tiempo al que llaman prudente esperar antes de compartir la noticia de un embarazo? ¿O habría alguna otra razón para ocultarlo? Y pues la querida suegra de Belli fue la primera en reaccionar al embarazo de Kazoo y no perdió tiempo en mandarle unas indirectotas a la Belli, que luego ahorró. Pero nosotros pudimos capturar todos los detalles en este video. Gracias. 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 Gracias.